¡Gracias! Ya te garantizo que no gano en un jugador. Nunca garantizo minutos en un jugador. No cuento milongas de cosas que me va a ser que no va a poder jugar. Pero bueno, uno siempre tiene esa ambición y esa gana de seguir mejorando, de querer jugar y no se lo va a pasar. Pedro necesita minutos. Sabe que en su club con los tres intocables lo tiene difícil. Desde Manchester saben lo cotizado que está y han tomado la delantera para hacerse con sus servicios. Y más después de que el Chelsea lo haya descartado. La operación podría cerrarse en cualquier momento, pero por ahora Pedro se irá vistiendo de azulgrana en el próximo amistoso y será precisamente contra el United. El que parece haber llegado a un acuerdo para abandonar el club es Adriano. En la Roma el equipo elegido. Ahora solo falta el OK del Barça para que su salida sea definitiva. Otro de los que podrían salir es Chelsea Samper, una de las grandes promesas del Barça. Luis Enrique le ha descartado para el primer equipo y su cláusula es asequible. Por eso el Arsenal, o mejor dicho Wenger, ha puesto el ojo en él y ha transmitido que estarían dispuestos a desembolsar los 12 millones de su cláusula. Samper se lo está pensando que parece que el Barça le habría cerrado la puerta de salida. Bartomeu llega hoy a Estados Unidos con estos jugadores muy pendientes de su futuro.